¡Hola! ¿Qué tal? Yo soy Martins y te invito una vez más a que te suscribas a este canal de YouTube y disfrutes este video. Ustedes se preguntarán que por qué llevaba tres semanas sin subir video. Bueno, les cuento súper, súper rapidito. Me tuve que mudar y ya, listo, me mudé. ¡Señora, estoy joda leyendo la Biblia! Si tuvieras fe, si tuvieras fe como un granito de mozada. Vamos a echar un poquitito de esto porque huele feo. ¡Ay, huele rico! A veces yo me pongo a pensar a qué sabrá de qué, porque si huele así de rico, se supone que también huele rico o sabe rico. ¡Ah! ¿Qué significa? ¡Terrigro! ¡Terrigro! Ay, yo creo que ya no voy a grabar nada. Este video será súper rapidito porque yo sé que a todos ustedes no les gusta ver videos sumamente largos. Y el día de hoy les voy a mostrar los peores tatuajes del mundo. Yo no sé por qué hablo así como si yo fuera locutor de radio. Estás bien pendejo, bien pendejo. Yo soy medio mongólico de pana. Por muchos años hemos crecido escuchando que los tatuajes son para los malandros, los delincuentes, los asesinos, los enfermos, los violadores, etc. Cosa que es totalmente falso. Por ejemplo, yo tengo varios tatuajes y no soy nada de eso. Soy un pendejo que se la pasa haciendo videos para ver si pendejos como ustedes se ríen. Puta, no sé, híjole, yo no tenía que decir. Ay, perdón por decirles pendejo. Hay tatuajes que son grandes, tatuajes pequeños, hay tatuajes que son hermosos. Y hoy les voy a mostrar, como ya dije, los peores tatuajes del mundo. Esto se va a poner feo. Este video está patrocinado por Los Boxer Rotos. La última tendencia en tecnología para los caballeros. Ustedes los rompen por detrás y siempre y siempre se le van a ventilar las nalgas como a mí. Puta, qué ofertón. Todos tenemos un familiar o un amigo que dice que se quiere tatuar un tigre por símbolo de grandeza y de poder. Y quieren que más o menos le quede así. Pero ustedes se imaginan tatuarse la espalda completa, un tigre y le salga esta mierda. O sea, yo mínimo me pego a la plancha en la espalda o donde me haga el tatuaje, me vuelo el pedazo de piel y borro esa cosa tan asquerosa de mi vida. Esta cosa es real, hijo. Hay tatuajes que no tienen precedentes, pero este yo creo que a nadie le gana. Miren esta cosa tan horrible. Ustedes se imaginan sacarse la tetilla y decirle al tatuador, mira, tatuamos un muñequito ahí que parezco un mexicano. ¿Y yo qué culpa tengo? O sea, primero debe doler porque una vez yo me estaba afeitando porque a veces me sale el pelito y me volé media tetilla. Y esa es la vaina más dolorosa del mundo. O sea, debe doler más que tener a la mamá loca. El próximo tatuaje me da un boquitico de pesar porque es de un amigo mío, ojalá no esté bien de esta vaina. Él siempre ha sido fanático de la hermosísima Marilyn Monroe, la tipa esa que sale así levantándose la espalda en una escaltarilla en New York. Pero cuando le tatuaron a Marilyn Monroe, yo creo que el tatuador se equivocó y le hizo esta mierda. Este es Marilyn Monroe cuando la mataron y la encontraron a los cinco días en proceso de descomposición. Pana, vuélate el brazo, qué asco. Conozco muchas personas que son fanáticos de la galaxia, de las estrellas, del sol, del universo, los horóscopos, las ostras, las estrellas, etc. Y a veces uno piensa hacerse una galaxia, una estrella, una luna, un sol, una huevonada, esas estrellas, nada, no sé. Pero ustedes se imaginan tatuarse una galaxia en el pecho y le hagan esta vaina. Esa vaina parece un vómito de tu tío alcohólico en los 15 años de tu hermana que se vomitó arriba del centro de mesa y quedó... Un vómito lleno de... Pocas palabras, o sea, qué asquerosidad. Mmm, hasta acá me llega el olor a la pobreza. Por favor, no se tatúen con tinta de lapicero. Hablando de las estrellas, miren este tatuaje. O sea, a mí se me acerca una persona con las tetas o el cuerpo con este tatuaje que supuestamente son estrellas. Y yo mínimo vengo y le pregunto así. Una pregunta. ¿Por qué te tatuaste tantas garrapatas? Mínimo me entra cachetada, pero eso me parece una garrapata. Miren otra vez. Eso me parece en estrellas, eso me parece en sarna, me parece en garrapata. Qué asco. Muchas personas tenemos tatuajes que son demasiado simbólicos para nosotros que nos representan. Conozco muchos hombres y también mujeres que se tatúan los nombres, o en este caso, se tatúan la cara de su bebé recién nacido. Pero ustedes se imaginan pedirle al tatuador. Mira bro, que lo que es, porfa, tatúame el nombre de Yubiris Lazy carajito recién nacido aquí en el pecho porque ese es el carajito mío. Y venga el tatuador y le diga. Claro mano, si, o sea, yo te tatuo lo que tú quieras menor, Ki. Dale pues, llégate. De repente cuando tú termines el proceso de tatuaje y veas que en vez de que te tatuaron a tu bebé, te tatuaron a Voldemort. O sea, no. Voten ese carajito, aborten, lo tiran en la basura porque yo no puedo tener un carajito feo, un tatuaje feo, es imposible. Ustedes se imaginan ser fanáticos de la sirenita Ariel y de repente pedirle al tatuador que te tatúe en la espalda al cangrejo pendejo ese, el que hablaba así como un cubano que es medio rarito el cubano ese. Y de repente que cuando se te des cuenta y te miras en un espejo y te voltees y veas que te hayan tatuado una garrapata gigante. No, no, no. Pero por qué tienen que haber tantos tatuadores de tu bebé? Otro consejo, cuando se vayan a tatuar, no se vayan a tatuar con el pana suyo que tienen tres días tatuándose. Lo mismo, pero más barato. Este tatuaje prácticamente no tiene nada de malo. Pero me da mucha risa porque la cara está bonita, no sé, no está bonito, la cintura está bonita. Pero el brazo se lo tatuaron como si tuviera una trombosis, como si tuviera un derrame cerebral, como si tuviera, no sé, anorexia. O sea, muy bonito, pero por favor, pendiente con los detalles. Que el tatuaje por más bonito que sea y con un detalle tan horrible con eso, este es Madonna con sida. Este tatuaje que está acá, yo no voy a darle descripción. Solo mírenlo, detállenlo. Miren dónde están las papitas fritas. Y déjenme en los comentarios qué piensan sobre este tatuaje porque ya me dieron ganas de vomitar y creo que más nunca voy a volver a comer en McDonald's. Yo soy el enfermo. Ustedes se imaginan ser megapanzones y tener el hueco del ombligo así como una arepa frita y llegar al tatuador y decirle, Mira, pana, porfa, hazme un tatuaje que me disimule el ombligo y de repente venga el tatuador desgraciado que no tiene oficio porque te odia para hacerte esto y te tatúe esto. Y en pocas palabras, convierta tu ombligo en el culo del gato, cosa que ya se va a hacer mucho más evidente tu ombligo asqueroso. Yo a este tatuaje tampoco voy a darle descripción. Simplemente voy a decir que da cáncer visual. Qué asco. Arrepiéntete, hijo del diablo, santo dios. Muchas personas tienen la mala costumbre de tatuarse a personajes de ciencia ficción, personajes de su película favorita. No los culpo, la gente es medio estúpida igual que yo. Ay, pero qué idiota. Pero ustedes se imaginan tatuarse al Joker, que es un personaje muy emblemático, no a Batman, sino a Joker, y de repente cuando te tatuen, te des cuenta que no te tatuaron a Joker, sino te tatuaron al... Y para cerrar este video, porque yo les prometí que no iba a ser muy largo ni muy ladilla para que ustedes lo puedan ver completo, para que se suscriban, para que me apoyen, para que lo comenten. Vamos a cerrar esta sección horrorífica con un tatuaje que en lo particular yo le llamo Abre bien los ojos para que veas. Miren esta cosa. Ustedes se imaginan irse de fiesta, emborracharse toda la noche, llega un pana mega drogado, y le digan, mira, qué es lo que es, vamos a tatuarte. Y tú sí, tatuame. Uno cierra aquí en los ojos, y de repente te lo tatúan. La vaina que debe doler... Mierda, tengo piojo. Una vaina que debe doler muchísimo, y de repente te despiertes con esto. O sea, yo mínimo, 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 me hago una cirugía reconstructiva completa facial. Porque no hay nada más ridículo y asqueroso que este tatuaje. Sé que hay muchísimos y muchísimos tatuajes que son horribles, yo trate de escoger los peores, porque tampoco quería hacer el video larguísimo mostrándoles 100 tatuajes. Ok, lo pude haber hecho, pero la idea es que lo vieran completo y no se la dejaran de mí tan rápido. Bueno chicos, eso fue todo por el día de hoy. Y también quiero agradecerles porque ya esta semana, súper rápido, hemos llegado a los mil suscriptores a mi canal de YouTube. ¿Lo logró? ¿Lo logré? ¿Lo logró? ¿Se imaginan cuando lleguemos a los 100 mil y YouTube me quiera, y por primera vez me manda una placa? Va a ser algo que he soñado toda mi vida. Y créanme que hago estos videos con súper amor, con mucho entusiasmo, porque es lo que realmente me gusta. Me gusta hacer contenido, me gusta hablar, me gusta joder, me gusta hablar estupideces sin sentido, porque sé que algún día encontraré un grupo de personas que me ponen a entender y les puede gustar estos videos que para muchos son asquerosos y son de mierda, que para mí son súper importantes, y quiero agradecerles a ustedes por todo el apoyo que me dan. No olviden suscribirse, darle like, activar las notificaciones y comentar algo muy importante, porque a veces yo soy medio tonto y no se me ocurren muchas ideas. Bueno, sí se me ocurren, pero no sé si les gusten a ustedes. ¿De qué? Aquí, las voy a anotar. ¿De qué les gustaría que tratara mi próximo video para subirlo la próxima semana? No olviden suscribirte, bye bye, se me cuidan, pórtense bien para que lo porten bien, amen para que lo amen, respete para que lo respeten, y si alguien se mete con ustedes, partanle de la madre. Hasta luego. Coño, pana, suscríbete.